¡Suscríbete al canal! En Caracas los tiburones de la Guaira superaron a los cardenales del ARA a 6 carreras por 2. Ronier Mustelier destacó por la ofensiva litoral en salirse de 4-2 con doble y dos remolcadas. Ganó Rafael Cova y perdió Joanner Negrín. En Maracaibo las águilas del Zulia batieron a los bravos de Margarita 4 rayitas por 3. Alex Romero continúa rindiendo con el madero y luego de 4-2 con par de impulsadas y boleto. Por los bravos José Osuna de 4-3 con cuadrangular impulsada anotada y base por bolas. Triunfo para Edwin Quirarte y revés para Silfredo García. Seguimos con la liga profesional de baloncesto porque esta noche arranca la temporada 2015-2016 y Marinos danzó a Teguilora como campeón defensor. El acorazado oriental presentó este juez a su plantilla enfocados en reeditar el cetro. Marinos debutará ante Gaiteros del Zulia en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz. Estamos trabajando sencillamente para volver a ser los mejores. Como siempre lo he dicho, nosotros somos bien egoístas aquí en Marinos. Nosotros no sabemos otra cosa que hacer sino ganar. Entre más ganamos, más queremos ganar. Los otros encuentros de esta jornada inaugural serán guardos de lara ante Panteras de Miranda, cocodrilos de Caracas contra Gigantes de Guayana y guayquerías de Margarita frente a Trotamundos de Carabobo. Pasamos al fútbol porque ya se conocen los cabezas de serie de la Copa Centenario 2016. Estados Unidos está en el grupo A, Brasil en el B, México en el C y Argentina en el D. Las ciudades C son 10. Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York. Además de Orlando, Philadelphia, Phoenix, San Francisco y Seattle. El torneo se jugará del 3 al 26 de junio en Estados Unidos. En la Copa Italia, la Lazio venció a Luminense dos goles por uno y clasificó los cuartos de final. Cone adelantó a los visitantes al minuto 67, pero el conjunto romano respondió de inmediato con tantos de Alessandro Matri en el 70 y Danilo Cataldi en el 79. Ahora la Lazio jugará contra la Juventus, radictando la final de la temporada pasada. En el otro encuentro de la jornada, el Milan superó a la Sampdoria dos goles por cero. Nian y Carlos Vaca anotaron los tantos rossoneros que ahora se medirá en cuartos de final con el Carpi. En Deportes, Tony Cittadino, Noticiero Benevisión.